Wow señores, andamos aquí en San Salvador Wow señores, andamos aquí en San Salvador específicamente en el Parque Libertad comentarles que es parte de la recuperación del centro histórico que ha hecho nuestro presidente Nayib Bukele está muy bonito, ahorita les voy a dejar tomas pero no ando solo, ando hoy con todo el combo miren anda Fabi, anda Cami anda la YouTube salvadoreña y anda Margarita ella es la encargada de darnos el tour ahorita señores ahorita si vamos a andar ahí caminando enseñando un poquito lo que es la capital la capital, así que señores vamos a mostrarles este lugar quédense con nosotros y recuerden somos Camila y José Delgado en YouTube y como dijo Thanos, soy inevitable Wow chequen eso, que bonita estructura Iglesia El Rosario dice y también dice este era cine ese era cine de ahí el Cine Libertad el Cine Libertad y aquí es donde baila la gente no, sí, el otro sector es donde tú vas a ver allá y todo eso bailando en la tarde lo que es la tarde en la tarde, sí, sí nos vamos para el otro son tres parques el Cine Libertad y allá donde vas a ver que está el Palacio Nacional bueno, allá vamos a ir a dar ok, y miren si la quieren apoyar así síganla, ve como la YouTuber salvadoreña ahí está, correcto señores así que miren vamos a recorrer qué bonita plaza más más amplia con el tema de seguridad ¿cómo estamos? mira, con el tema de seguridad ahorita está 10 tres fechadas eso sí tres fechadas a que quieran quitarte la cartera sí pues te la puede quitar en ese momento pero a medio como te digas a una cuadra ya se la han quitado los policías sí porque sí hay bastante seguridad ahorita hoy sí porque ya está abierto lo que es los parques y todo va pero sí hay bastante seguridad tanto como los de la PNC como los del CAM ajá hay bastante hay bastante hay bueno señor ahí se ve solo porque estamos sí, porque es temprano señores la verdad que es temprano pero miren qué bonito señores para los que me preguntan José y hoy con qué anda grabando ando grabando con GoPro 7 a 2.7 Superview señores así que en Puerto Rico se ve así señores tan chivo oh ahí sabe oh esa es historia hija está de tan tan súbala súbala si quieres subirlas ahí está ahí va la niña Fabio abre las manos sigan ahí anda vamos mi amor así que miren seguimos en este recorrido aquí hay ventas de todo vamos estoy viendo que hay ventas de todo los volados aquí así que vamos a ver si conseguimos maicillos no se nos ocurrió traer una libra de maicillos para echarle las palunitas allá sí vamos a encontrar ya está aleluya gloria a dios santo aleluya gloria a dios que tal hermana gloria a dios usted siempre anda predicando aquí si amén mire dígale a las personas que cristo ya viene dígale cristo los ama a todos porque él él pues ahorita mira el tiempo que estamos viviendo ya no es un tiempo que nosotros podemos contemplar la carne de nosotros el pecado de nosotros porque como acuérdense que ya estos tiempos son los tiempos postreros pero dice la palabra de dios en mateos 24 dice que son principios de dolores ahorita pero la gente no cree pero mi modo yo busco yo busco porque mire dice la palabra de dios dice escapa por tu vida escapa por tu vida porque usted va a dar cuenta de su persona no va a dar cuenta de nadie aquí mire usted va a dar cuenta de su persona una pregunta una pregunta y si usted se muere hoy a donde va su alma yo voy a para el cielo porque mire lo que anda haciendo ya tiene escrito en su corazón si claro que si excelente dios me la bendiga yo la tengo amén puñito ahí está ahí está ya ven señores andan predicando estamos ahí está va a salir ok ahí está no señores aquí pone el ambiente rico estacional andamos turisteando ¿eh? ¿cómo estamos chicas? oh ¿cómo estamos bebé? ¿cómo estamos? ¿qué cuentan pues? ¿qué cuentan? y pues que etapa no hombre no mire mire yo me estoy grabando a ver yo me ir ¿cuál es lo bueno de aquí? cuéntame aquí es bueno ya en la tarde ¿y en la tarde? sí con el combo ¿van a bailar ustedes también? no bailan las muchachas de aquí ok tienen los youtuberos hey gracias hombre dios me la bendiga ¿y ustedes andan vendiendo y todo? no aquí pasamos ¿disfrutando? hey qué bueno bendiciones hey muy buen ambiente la gente capitalina gracias ¿dónde bailan? no nosotros donde bailan sí miren nosotros primera vez que andamos conociendo aquí definitivamente nos ha encantado los capitalinos los capitalinos son excelentes ahí están sin conocerme me dieron una cookie ahí está hey gracias cuídese diga pásala bonito ahí está sí mi amor ahorita te la doy ya le he hecho el gordumami así que señores vamos a seguir podemos caminar para allá sí para allá vamos a ir adiós yo los vi que como con ojos de lujuria me estaban viendo sí sí hey niña ya háblame vas ahí está qué lindo aquí es la gente de El Salvador señores excelente gracias hey gracias por andernos cuidando brother no hay problema si exportan mal cuatro pechados del brother miren que está bien maiciado ahí está miren musculito cielos qué macizo no son los chicos que bailan con yajair en la tarde hey ahorita aplica qué macizo vamos a venir a tarde vamos a venir a tarde creo yo así que miren qué chico está la verdad miren desde que se cayó esto lo vamos a editar yo no sé en las cositas pero no se le rompió el zapato no bueno pequeños accidentes miren y allá está la morbe ahí está hagamos el amor y no la guerra así en santana ajá hey don alcalde un bachillerato sí hey salvi pero yo veo que aquí abunda el amor ya vi yo con cuidado con cuidado si hay un de doble yo también y este miren sí y este es parte del centro histórico miren miren señores si ustedes no vean nada hey déjenos en los comentarios que era ahí si usted conoce déjenos en los comentarios digan que era ahí y todo porque sí andamos emocionados señores qué calidad aquí está aquí está el chachachá es pastelería va miren sí hombre aquí no aquí ya señores ya van a ver también tomate el toro 244 señores porque no podíamos venir aquí sin volarlo así que dónde yo creo que sí oh miren qué chido mira hey salvi de noche es ser lindo aquí porque está todo todo lo que está está iluminado está iluminado y también el palacio el palacio wow miren las semitas tres pechadas estas son las semitas que ricas y que huele a café gran poder de cristo hola madre ¿cómo estamos? ¿qué vale esta semita? 50 centavos gracias gracias 50 centavos imagínate wow ya que no está cerrado vamos a ver si está abierto allí fíjate que ahí se puede subir a los restaurantes y de ahí hubiera sido bueno tirar el drone está allá arriba vamos a ver si está abierto si está abierto sí pero me pasé las manzanas ahí está mi brother ahí andamos donde tenemos que venir aquí comprémonos el estreno aquí banco central de reserva miren que chivo museo biblioteca Luis Alfano ahí sabe toma oh no oh no oh no oh no ¡Suscríbete al canal!